Mis amigas, mis amigos, días antes de que se diera por terminada la administración de Barack Obama, el presidente terminó con una política que amparaba a los cubanos que llegaban a Estados Unidos. Entérate de qué se trata. Para que conozcas más, Top 6 presenta Cubanos se quedan sin nada. Estados Unidos cambia su política. La Casa Blanca anunció el jueves 12 de enero el fin con efecto inmediato de la política de pies secos, pies mojados, que estaba en vigencia desde 1995. Esta orden ejecutiva les permitía a los cubanos que tocaban suelo estadounidense llamados pies secos permanecer de manera legal en el país y acceder a la residencia, salvo si eran interceptados en alta mar. A esto se les llamaba pies mojados. En este caso, los ciudadanos de la isla eran deportados a Cuba. 5. Hace tiempo que el gobierno cubano buscaba aceptar el regreso de sus ciudadanos. Supuestamente, en las últimas seis décadas, el gobierno cubano se había negado a aceptar el regreso a la isla de sus ciudadanos que Estados Unidos quería deportar. Pero el gobierno cubano aseguró este jueves que hacía tiempo que tenía interés en adoptar un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos y que en 2002 había presentado por primera vez una propuesta que el entonces presidente George W. Bush rechazó. Y según las autoridades cubanas, para llegar al anuncio de este jueves, negociaron con el gobierno de Obama durante casi un año. 4. Gran número de cubanos ingresaron a territorio estadounidense. Cabe mencionar que desde octubre de 2015 hasta agosto de 2016, casi 47.000 cubanos ingresaron en territorio estadounidense, el doble que en el año fiscal 2014 y 3.000 más que en 2015. Así que la noticia de la política de pies secos, pies mojados, fue bien recibida por las autoridades de la isla, que aseguraron que se trata de un paso importante para el avance de las relaciones cubano-estadounidenses. Y el gobierno de Cuba se comprometió a aceptar de vuelta a los ciudadanos de su país con orden de expulsión en Estados Unidos. 3. Fuga de cerebros. Durante años, la Habana ha denunciado que la política de pies secos, pies mojados, ha provocado una fuga de cerebros y ha incentivado la inmigración ilegal al animar a los cubanos a arriesgar sus vidas escapando en improvisadas balsas por el estrecho de Florida o a través de terceros países. Además, Raúl Castro dijo que dicha ley era un atentado contra las misiones médicas humanitarias y solidarias de Cuba en países del tercer mundo. 2. También se termina el programa para profesionales médicos cubanos. Con el fin de esta ley, también se acaba el programa para profesionales médicos cubanos que otorgaba permiso para permanecer en Estados Unidos a los profesionales sanitarios de la isla en misiones en el exterior. El personal médico cubano podrá solicitar asilo en las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo, en consonancia con los procedimientos para todos los ciudadanos extranjeros, según señala el documento emitido. Con este cambio, seguiremos dando la bienvenida a los cubanos de la misma manera que recibimos a inmigrantes de otras naciones, de acuerdo con nuestras leyes, asegura Obama. 1. Con todo este asunto, ¿qué es lo que cambia? A partir de ahora, los cubanos que lleguen a Estados Unidos sin visa no tendrán permitida la entrada al país, como ocurre con personas de otras nacionalidades. En caso de no contar con una visa válida, ya sea por tierra, mar y aire, serán deportados, terminando así los privilegios migratorios que habían tenido hasta hace poco. Los cubanos que ya están en Estados Unidos no resultan afectados por esta medida, y los que tienen orden de deportación, así como el retorno de los inmigrantes interceptados en el mar, dicen que serán bien recibidos por el gobierno cubano. ¿Tú le crees? Con la eliminación de esta política, miles de cubanos se han visto afectados. Muchos de ellos se han quedado sin nada, y se encuentran entre lágrimas y enojo. Cuéntanos qué piensas sobre este acuerdo político. Esperamos tus comentarios. Si fue interesante la información de este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6, y en la fanpage Historias Reales. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. ¿Aceptas el reto? ¿Quién dijo qué en el 2016? Jessica Osorio de Jalapa, Grecia Cobain, Melina Vera, Cristian Velázquez Martínez, John James Álape, María Isabel Galas Lagos, Gabriel Brito, Gibram Hernández, Daniel Zapata de Colombia, Angélica Garduño, JP Moreno 2400 de Colombia, Carlos Reyes Santiago, Hassel Sánchez, Jero Salinas 45, Valentín Moras, Emi Sanz, Renato Montalbán, Juan Carlos Elena, Alejandro Vázquez Morales, Ángel Juan Carlos Castañeda, y recuerda, yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.